Manda si yo te enfrenta Amos ojitos negros Que son pasos ver Son a mirar que engraciados guantoleros Que son dos super Son a mirar que engraciados guantoleros Al gorro de tercio pelo Del señor corregido He de portarle un letrero Con muchísima prima No me prendas tu merced Que es una equivocación Que puede quedarse preso Dentro de ahí en mi corazón Que puede quedarse preso Ay, que dentro de ahí en mi corazón No manden mi galete A que me prendan fiero Que puedo convertirlo, mirate, gracia en un guantolero Que puedo convertirlo, mirate, gracia en un guantolero Al gorro de tercio pelo Del señor corregido He de portarle un letrero Con muchísima prima No me prendas tu merced Que es una equivocación Que quiere quedarse preso Dentro de ahí en mi corazón Que puede quedarse preso Que puede quedarse preso Que dentro de ahí en mi corazón No me prendas tu merced No me prendas tu merced Que es una equivocación Que puede quedarse preso Dentro de ahí en mi corazón No me prendas tu merced Que puede quedarse preso Que quiere quedarse preso Dentro de ahí en mi corazón No me prendas tu merced ¡Vamos! 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 Muchas gracias Muchas gracias